Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije, ¿y andé? Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer, ¿cómo ser? Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Davis Así se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo y sigue visitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Suelta si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo y sigue visitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Relájate, no ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas hoy te quieres despedir No me conformaré con mirarte nada más Revelate pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos da y salimos a solas, permítame Siente el ritmo y sigue visitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, 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 aquí Donde tengas que bailar Llegar tu cuerpo no lo puedo evitar Le quiero retar, lo acabo de detectar No me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre, que nada Y yo le dije, yendo, ella dijo, no puede ser, para mí me hace un beso Véndamelo, mira lo que habla No me metí que si no va de función Si fuera brava, no habla de actuar Véndamelo, véndamelo, está jugando con suelo Véndamelo, véndamelo, está jugando con suelo Véndamelo, véndamelo, está jugando con suelo Ah, ah, quemo el fuego, por favor, pero no te bellas a quemar más Yo quiero pegarme, pero tú pones la alarma No sé por qué va a ti, si ya con esa calma Ya que es un multímetro, a perro pa' que está con el fai Dímelo, dímelo, ¿qué pa' joder? Ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Eh, ah, tú me salgas a hacer vela Parece que mi labia se murió, conmigo perdió Así que ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Véndamelo, véndamelo, está jugando con suelo Véndamelo, véndamelo, está jugando con suelo Véndamelo, véndamelo, está jugando con suelo Véndamelo, vaya así como hace Véndamelo, véndamelo, está jugando con suelo Te sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba que nos vamos No nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo, mami Que para rumbo es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Me pensaron que de amor nos íbamos a morir Por sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Vaya no vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo Y esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengas es de los dos Man arriba si al pasado le dijiste adiós Lo que se fue, se falta, falta Lo que se fue, se falta, falta Va por eso, sígueme y te sigo, mami Para rumbo es que nos vamos De bien no nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo, mami Que para rumbo es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Bailando nos desquitamos Lo que se fue, lo que se fue, hace falta, falta Lo que se fue, hace falta, falta Me dijeron que no hay mal que por bien no vengas Y no hay tiempo que nos detengas Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, loquísima, es verdad que está loquísima Tu mirada asesina dice que soy tu víctima Baby, hágame lo que sé No perdimos en el camino de la fe Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Que la ronda extra buena Contigo, Lorena, pasando Loquísima, es que eres el show Y él me vuelto contigo Así que preparen el equipaje Dale que los tuyos de viaje Que la bombona es que soy salvaje Que te le coraje Que no te me traje Andaba a jodaje Que no te vamos mal a irme para Sandoje a mi fruto, te quería Me tiene ganas Ya se ve que mi tipo va a irme Vamos a parte de la banda Tu mamá, tu mamá, tu mamá Tu mamá, tu mamá, tu mamá Tú eres vaga, te voy en comba Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami, tú eres vaga, te voy en comba Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami, tú eres vaga, te voy en comba Ella es una loca que se pega desde cega Si está bueno el pato o enseguida lo me nega Ella busca el copo que te llena la botella Cuídate de ella, ella y tu botella Mami, no te quieres vacila contigo Yo sé que tú quieres vacila conmigo Después de esta noche dirás que soy atrevido Esto es sencillo, te reo agresivo Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami, tú eres vaga, te voy en comba Tú eres vaga, te voy en comba Mami, tú eres vaga, te voy en comba Tú eres vaga, te voy en comba Mami, tú eres vaga, te voy en comba Aplastando un ronso Te veo bailando sola Me miras y no me disminuyen Te puedo hacerse a calentar Te gusta, te gusta Más yo me comienzo a acercar Y tú me empiezas a coquetear Es algo que no puedes evitar Darte y entregarte y ya Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pedo Porque aguantar no puedo Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pedo Porque aguantar no puedo Mueve la cintura Dame lo que quiero Que esta noche hay calentura Ya puedes madurar Cada vez esa figura Que cuando yo te agarre Yo te voy a dar tortura Bebiendo más en el combo Con los filitos Y yo vacilando caliente Y el chiling doblando rodillas Sube tu minis Yo te quito los traceles Y te bajo el bikini Bebiendo más en el combo Con los filitos Y yo vacilando caliente Y el chiling doblando rodillas Sube tu minis Yo te quito los traceles Y te bajo el bikini Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pedo Porque aguantar no puedo Dame lo que quiero Sabes que te deseo No me pongas pedo Porque aguantar no puedo Si no me pongas pedo Y la cintura quito va tocándote Yo con un cabrillo devorándote Sin tener un chico Hasta aquí rodándote Tocándote Peleándote A mi Tocándote Vena Tocándote Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me cien Porque me busco y me llaman Ahora me quiero en tu cama A ella porque te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Con las que ya son rivales Pero no las comparen No, 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 no No son iguales Con las que ya son rivales Pero no las comparen La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo No inviertes las nuevas que ya no son las mismas Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Con tus celos ya me lo confirma La otra celebra como las crismas Dale que seguimos Con mujeres un solo camina Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Estamos al día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh Es que ya vengo ahora me cien Eh, oh Porque me busco y me llaman Ahora me quiero en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Porque ya son rivales Pero no las comparen No, 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 no Son iguales Porque ya son rivales Pero no las comparen La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex ¡Suscríbete al canal! 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 Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero por qué tienes amarga en tu piel Más bien Te se la piste el labio Explícame de dónde salió Porque esa no fui yo Tanto cariño que te doy Acaricio tus cabellos y los besos que te doy Me llevo y ahora tú me tienes que explicar Porque si yo te amo tanto Tú me tienes que engañar y jurar A mí solo yo te quiero a ti Yo no tengo más ninguna Porque tú eres para mí Yo my queen Eso yo no lo creo Si tú te pones nervioso Yo te lo veo Papá explícame qué pasa Que le buleo Yo te siento con lo nuestro Papá con el feo Si me dices Me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero por qué tienes amarte en tu piel Si me dices Mis amigas que te vieron me la disco Hágame claro no te pasa este disco Si yo me entero sé que vas a perder Y tú Te pidas de mí Me haces sufrir Me entiendes así No soy de hielo No soy de hielo Yo soy una mujer Ahora vas a entender Cuando me veas conmigo Sufrirás Como yo hace Tú lo verás Y en tu vida Nadie te quedará Lo que hiciste Me la apagará Si en mis manos Tuvieras una luz haría Y la vida yo te quitaría Por dejarme tan sola y vacía Por mi madre Que te harás carita Vida mía Toda la promesa ya se acabó De todo lo que quemaba Se apagó Lo que eso que me daba Se nos llevó Nada quedó Ahora vengo yo Ten querido Te he llorado Te he llorado Como yo hace Tú lo verás Y en tu vida Nadie te quedará Lo que hiciste Me la apagará Si en mis manos Tuvieras una luz haría Y la vida yo te quitaría Por dejarme tan sola y vacía Por mi madre Que te harás carita Vida mía Toda la promesa Hoy es el día En que yo me voy a Mirar de ti Porque me paso la proteína A quien te aguanto Me ahogo y llanto Y por eso Esta, esta Es la primera ocasión Para no olvidarme de ella Y ganar ese dolor Y por eso Esta, esta Es la primera ocasión Para no olvidarme de ella Y ganar ese dolor Hoy Hoy voy piteando a las penas Almito el dolor Es una borrachera Y Me prende en la otra botella Y es el día Que me voy a olvidar De ella Me da borrachita Hasta que ella no recinta A veces las mujeres No son como a pintar Y Sobre adiós A marzo de borracha Una mamita O una chonacha Ella se vuelve a Mirar de ti Si es un dolor De ella Yo también no la quiero olvidar Que no recinta Y ella se vuelve a Mirar de ti Si es un dolor Y yo también no la quiero olvidar Que no recinta Y por eso Esta, esta Es la perfecta ocasión Para no olvidarme de ella Y ganar ese dolor Y por eso Esta, esta Esta, esta Esta perfecta ocasión Para no olvidarme de ella Y ganar ese dolor La vida La vida Como sigo Una mamita Guapa Algo Tengo que me paga Arrebata La vida Como sigo Una mamita Guapa Algo Tengo que me paga Arrebata Tengo que me paga Tengo que me paga Como te mueves Su cuerpo Una cachano Bajo Bajo Dejo Su cuerpo Ya quiero Tengo que me paga Como que me paga Tengo que me paga Tengo que me paga Tengo que me paga ¡Gracias! 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 Que me dieron con la otra y que soy bien parrandero Y eso tú no lo vas a aguantar Y te dirán que soy mal muchacho Que casarte conmigo, te equivocaste Que yo solamente sigo pa' ponerte cacho Y te dirán que busques otro macho Que te diga que te quiere, que te ama Pero que no solo sea cuando esté borracho Porque yo sé que tú quieres, que vente conmigo Ser mi mujer y que yo soy tu marido A toda fiesta que vaya, vaya conmigo Pa' mi soldero me quedo yo Si no me gusta beber, casi todos los días Si no me da la pena, me llené tu alegría Pero no me dejó, cuando mamá la quería Lloré cuando volvió, sus caras me reían Y yo golpeé, si ya no me enamoro Yo vivo la vida, así lo jodo Para no complicarme, si bien estoy solo Pa' mi soldero me quedo yo Yo sé que tú estás fingiendo, no eres celosa No hacía amarrarme, pero la mala noticia No hacía lo que haga, no voy a dejarme Yo sé que tú me estás fingiendo, no eres celosa No hacía amarrarme, pero la mala noticia No hacía lo que haga No hacía lo que haga, vaya conmigo No hacía lo que haga, vaya conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!